Música El día de hoy empezó el evento de Pokémon GO combinado con Pokémon Q En serio, me duele el trasero, me pegué súper fuerte, la verdad El día de hoy también está liberado nuevamente el Mel... El Mel Mel Tan, iba a decir, el Mel Tan Shiny Vamos a ver si podemos conseguirlo, también está liberado la Uchi Shiny Pero el que más quiero es Mel Tan y no tengo una caja Mel Tan Lo que voy a tener que hacer sí o sí Me duele el trasero, conchetumare Lo que voy a tener que hacer sí o sí es hablar con uno de mis amigos que tiene la Switch Para poder hacer eso del Pokémon Home o el Pokémon para tener una caja Mel Tan Porque en verdad me gustaría tener el Mel Tan Shiny Pero quién sabe si lo tengo o no Básicamente, eso es suerte Pero como pueden saber, estamos aquí en un lugar totalmente apartado de donde siempre vengo Bien, me dos altos, en verdad me duele la raja Me duele la raja más que la chucha Ya, antes de seguir lamentándome por mi raja, continuemos con el video del día Esa mierda que están ahí fue la que me resfaleé y me pegué en la raja Literalmente salte en esa parte que me duele Como pueden ver, acabamos de completar la primera misión que hay del evento de Pokémon Home Vamos a tomar las 10 Pokébolas Los 3 Vaya Strambu Y el Pokémon Misterioso Que no sé cuál va a ser Obviamente, ah, si era un Nidoran Hay un Nidoran aquí, así que vamos a tener que pillarlo Bueno, pillarlo, taparlo O matarlo, como dice el representante de cuando sale el Pokémon GO aquí en Chile Y matarlo Pero bueno, Nidoran atrapado, ese lembra, no me salió Shiny ¿Por qué se me está cayendo la mascarilla? Nunca se me cae, pero bueno El viento, sé que el viento está jodiendo bastante, lo sé muy bien No me digan en los comentarios El viento te está jodiendo, por favor No puedo detener el viento, ¿vale? Hay un clima de mierda, como están viendo, estoy enfocando al cielo Y hay un clima de mierda, está todo nublado Hay un viento terrible Y tengo miedo Pero bueno, vamos a problarlo Vamos a problarlo para ver De cómo no salió Y le salió increíblemente malo Pero la siguiente misión nos dice Bueno, sí, se me olvidaba Tengo que aceptar los megaenergías de Pidgeot O sea, ahora sí lo vamos a registrar Así que con eso estamos bien Un Slowpoke que dije probabilidad Shiny También creo que si mal no recuerdo La última misión nos daba de esta a un Gible Con probabilidad Shiny Vamos a ver si ahora lo podemos conseguir Vamos a rezarle al Zeus Para que nos dé el Shiny Que es el que más queremos, la verdad O sea, todos lo queremos Es el Shiny más hermoso Los que lo tienen, por favor, no por eso jodanse Malito malito nos salió Ya tenemos las dos evoluciones Y estoy rodeado de muchos Pokémon Nos dice Haz evolucionar tres Pokémon Usa 15 bokebolas Para ayudarte Y una hoja Para capturar un Pokémon Y captura 20 Pokémon Continuamos No voy a hacer rápido Porque van a colocar música por aquí Y no quiero que me salte el copy Me acabo de completar la segunda misión Que nos da 20 bokebolas Un Pokémon misterioso Y tres vallas caramelo Sí, vallas caramelo Vamos a tomarla rápidamente No quiero irme antes de que empiece la música O si no me va a saltar el copy y después no se olvidó Y no quiero eso Por favor, evitemos el copyright El Pokémon misterioso que nos debería salir No recuerdo Si no recuerdo Era un Nidoran Macho esta vez No nos salió Shiny Pero también no perdamos la fe de que nos puede salir 100% básicamente Ustedes saben cómo es esto Quiero hacerla rápida, por favor No pongan música todavía Espérense No me escuchan Pero bueno Oh, se atrapó rápido No sé si fue crítico O no me di cuenta Pero bueno Atrapamos al Nidoran Hombre Vamos a ver Valorarlo Y nos salió Seco pegado Básicamente Siempre se queda pegado No carga Muy malo Malo, malo Vamos a Vamos a reclamar rápidamente Los 30 de energía Fidget Los 1000 de polvos Y el Pokémon misterioso Que nos estaría saliendo ahora mismo Sería nada más y nada menos que Ponita normal Ponita normal Ya lo tengo Shiny Me gustaría el 100 Ojalá este me salga 100 ¿Por qué las Pokébolas se me están yendo tan lejos? Thank you Ponita normal ya atrapado Vamos a ver qué nos dice la última misión Porque después la última solo se iría a reclamar No salió muy malo Nunca cuando lo digo Me salió el 100 Lo único que solo me pasó con el Egan Hace mucho tiempo Pero bueno Vamos a ver Y nos dice Captura 10 especies diferentes de Pokémon Gana en 10 incursiones Esa 2 incursiones Y captura 30 Pokémon Facilito No tengo pan Vale gente No me vieron mi reacción Porque literalmente Lo acabo de hacer Sinceramente O sea recién recién Acabo de hacer una incursión Que me faltaba la última Y es 600 Es 600 Es 600 Sí Pero lo valoramos Y es 100% Weón No me lo creo 100% 100% Última raid de hoy día 100% Quería salir al Shiny Y luego conseguimos un 100% Slowpoke a presumirlo en los grupos Pero bueno Ahora ya que estoy grabando Artiros Literalmente Di un brinco aquí O sea me emocioné y todo Que no me esperaba el 100 Vamos a completar la misión Que ya es la última que me queda Que era las 15 Pokébolas Y dos mis Pokémon misteriosos Que el último como dije Era Gible Shiny Espero que me salga el Shiny Porque sería hermoso el Shiny Pero no va a salir No va a salir Yo sé que no va a salir ¿Por qué? Porque esa es mi suerte Bueno Si me sale el Shiny Ya sería doble suerte Porque ya acabo de gastar Uno de la suerte Que fue por el Slowpoke 100% Pero vamos a pillar ya Al Elite Week Elite Week No sé cuánto es el IV de este Para que pueda salir de misión 100% Pero si me sale un segundo 100% Ya literalmente sería demasiado épico Y ya gastaría la suerte que tengo Para diciembre Y toda esa mamada Y acabo de prender la luz nuevamente Pokémon, Pokémon Gracias Vamos a valorarlo Nos salió a ver Obviamente nos salió pésimo Muy malo A la basura Tomamos la siguiente misión Me está calabrando el brazo O en verdad Hace rato que no tenía la cámara así O sea literalmente No estoy muy acostumbrado A volver a hacer ejercicio Nos acaba de salir otro Slowpoke Que ya tengo el 100% Ya sé de cuánto es el 100% Que este va a ser como no sé Mínimo 91% 93% 96% no O incluso 89% ¿Quién sabe? Slowpoke ya atrapado Vamos a valorarlo El que dice No sé Es muy malito Es muy malito Para que vamos a mentir Y ahora tomamos La recompensa Que sería la última Que sería 50 Mega energía de Pidgeot Apareció un Pokémon misterioso Como siempre Este sería Absol Absol Shiny Ya lo tengo No sé cuántos minutos llevo grabando Llevo 2 Vamos a ver igualmente Lo pillamos rápidamente Por quiero y porque puedo Y no puedo No puedo Absol atrapado Y nos salió Vamos a ver de cuánto Uff Si hubiera salido 100% Hubiera sido hermoso Pero no nos salió No nos salió ¿Para qué vamos a mentir? Y ahora tomamos los 10 Más 10 Más 10 Serían 30 Más otros 30 70 70 No sé No soy muy bueno sumando Perdonen Ustedes ya saben Y el Pokémon misterioso Que nos saldría ahora Es Gible No Chain ¿Cierto? Exactamente Gible No Chain Y nos salió 470 Y le vamos a tirar Una Bueno no me quedan Pokébales normales Le tiramos una Vaya Frambu dorada Y atrapamos Atrapamos Al hermoso Gible Que nos queda Vamos a ver de cuánto Nos salió 470 Muy malito Malo malo Pero ya con esto Ya acabamos de finalizar El vídeo de hoy día Increíble Increíble podríamos decir El evento de hoy día De Pokémon Home No logré que mi amigo Me diera la caja Meltan Así que lo voy a tener que hacer Fuera de cámara Y si tengo si consigo el Chain Lo voy a decir en mis redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Como siempre lo hago Pero ahora sin más Espero que les haya gustado el día Recuerden Dar like, comentar Y suscribirse para más También recuerden Que mi red socialista Que les haya gustado el vídeo Siempre como Facebook, Twitter E Instagram Para más Compartir con sus amigos Aliens, familia, primos Toda la mamada Que se pueda Se agradecería bastante Nos teniendo ya en el próximo vídeo Saludos a todos Si no te quedan más fuera Se megan carros y cabras Adiós Vale, vale, vale Acabo de terminar el vídeo Lo sé, lo sé muy bien Pero se me olvidaba Que tenía que mega evolucionar El vídeo Así que vamos a hacerlo rápido Que como os dije Ya lo podemos evolucionar Nos faltaron muy poquito Para poder mega evolucionar El Bulbasaur No pudimos Pero este sí Miren lo hermoso Que es Nuevo registro mega Y ya con esto Si estaremos finalizando El vídeo de hoy día Así que sin más Madre crema afuera Se me olvidan carros y cabras Adiós Es hermoso Vale, no quiero hablar muy fuerte Porque son las 12 de la mañana O sea, ya es de noche Son las 12.47 Bueno, 48 ahora Pero vi un hermoso Meltan Alas Literalmente recién Shiny Me acaba de salir Y pues No quería dejarlo fuera el vídeo Ya que lo acabo de pillar Y todavía estoy editando el vídeo Como pueden ver Lo voy a enfocar Como pueden ver Estoy editando el vídeo Así que dije Pues lo voy a dejar aquí Lo pongo al final también Y ahora sí Termino el vídeo por hoy día Con el hermoso Meltan Shiny Que lo conseguimos Así que ahora sí Madre crema afuera por tercera vez Se me quedan cabros y caras Adiós